Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os voy a traer uno de los clásicos, vamos a volver a los clásicos, a los básicos Y vamos a hacer unos labios rojos y un eyeliner negro, así que no os lo perdáis y quedaos viendo Vamos a empezar con la base, voy a aplicar la base de Alison Raphael de Reality Base Ahora voy a aplicar el corrector de la misma marca de Alison Raphael Este se llama el True Concealer De todas formas voy a sellar el maquillaje con también un producto de Alison Raphael Se llaman Finish To Go, unos polvos translúcidos que no tienen color Ahora que hemos sellado la base voy a pasar al colorete antes de mover o irnos a los ojos Voy a usar la paleta, voy a crear una mezcla entre un tono rosado pero con un ligero toque anaranjado Para que dé un poco de contraste y se unifiquen un poquito los tonos del rostro Porque voy a hacer unos labios rojizos Entonces lo que voy a hacer es coger este tono de aquí rosado y lo voy a mezclar con este anaranjado Y lo voy a aplicar suavemente en las mejillas Vamos a pasar a los ojos antes de volver al rostro a dar el toque final con los labios Y voy a hacer lo primero las cejas Y para ello voy a usar el kit de cejas de Chela Porque voy a usar Vamos a empezar con los ojos Con el maquillaje de ojos Va a ser muy natural, simplemente es un ligero toque de color Y lo que voy a hacer es aplicar este color tono hueso De la paleta de Pixi que hemos usado antes de colorete Y lo aplicaremos por todo el párpado móvil para crear esta base Y luego haremos una mezcla de estos dos tonos de aquí Para crear un poquito de profundidad aplicando esta mezcla de tonos en la banana Para dar un poco de color ahí Vamos a aplicar el primer color clarito que hemos aplicado al principio En el arco de la ceja para difuminar este corte de color que se nos ha quedado ahí Vamos a pasar directamente al eyeliner Voy a usar este col de Bésame Es un col que tiene dos partes Una que es oscura Que es la que vamos a usar Para crear el eyeliner Es un col super cremosito Y se puede difuminar muy bien Así que no solamente lo podemos usar como eyeliner Este col es tan suavecito y tan cremosito Que lo podemos usar como lo estoy usando yo ahora Pero también podríamos usarlo mojando Cogiendo un pincelito y cogiendo producto desde el lápiz Y aplicándolo con el pincelito igualmente Que serviría igual Como veis ha sido muy facilito de usarlo Ahora como os he dicho Vamos a usar la otra parte del lápiz Para iluminar la parte del lagrimal Y también para usarlo en la línea de agua El siguiente paso va a ser aplicar máscara Voy a usar esta máscara que alarga y estrecha Bueno y alarga y hace más bonitas y más interesantes las pestañas Es una máscara orgánica que me gusta mucho Es de Emani Vamos a pasar al rostro otra vez Porque ya hemos acabado con los ojos Voy a usar otro producto de Bésame Es este delineador Es un masterpiece que puede usarse tanto en los labios como en los ojos Es muy cremoso también así que será perfecto para usarlo también Como os digo a un eyeliner o como va a ser un ahumado Lo que voy a usar ahora es Lo que voy a hacer es para delinear todos los labios Para que fije más tiempo el color de labial que voy a usar Y el color que es labial que voy a usar Creo que es el más preciso para este tipo de looks Es de Rocaline En este maquillaje Cuando hacemos unos labios rojos Tienen que estar perfectos Y en este maquillaje particular se da el centro de atención Así que tenemos que estar muy seguras De que tenemos el delineado del labio perfecto Antes de rellenarlo Para que nos queden unos labios rojos perfectos Como veis Ya solo el pincel El lápiz de Bésame Es una preciosidad de color Y ahora vamos a picar el labial encima Y como veis Siempre si usamos Este tipo de tonos rojos Con un toque azulado Como es el lápiz de labios Va a hacer que parezca más blancos Incluso nuestros dientes O sea que me encanta Queda muy bonito Muy glamuroso Y he dejado Decido dejar el acabado Que tiene semi mate El labial Como veis no es completamente mate Pero sí que queda Un brillo muy natural del labial No he querido aplicar ningún gloss Ni nada encima Porque creo que queda más clásico Y más bonito si lo dejamos así Aún así el labial Tiene una textura Cremosa Muy fácil de trabajar Aunque es semi mate Tiene una textura Muy fácil de trabajar Y como veis Ha quedado Muy burlesque Muy típico Del color De la marca Y bueno Espero que os haya gustado Que lo intentéis Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!